Tengo un anuncio que hacer hoy, que creo que va a ser de gran importancia para el desarrollo de esta área. Nos estamos mudando del lugar donde estamos. Hemos firmado ayer un convenio con la actual comisión directiva del Club Villa Argentina, donde haremos uso de las instalaciones de la sede social, en la cual se invertirá el dinero, antes dicho, para adecuar cuatro salas de atención entre las que se incluyen. La sala de niños de 45 días de 2 años, la sala de 2 y 3 años, la sala de preescolar, la sala de escolares sanitarios para ambos sexos, con suficiente espacio para sector de cambiadores de bebés, cocina y un vasto sector externo para juegos y esparcimientos. Un consultorio para atención de profesionales y una amplia sala para actividades varias. Esta decisión no solo permite que los fondos que derivan a Sion queden invertidos en una institución local, sino que este espacio de contención en el Club Villa Argentina, se ubique en el querido Club Barrial, que todos sus vecinos reconocen y que desde así se articulen las actividades de talleres deportivos y culturales y apoyo escolar, donde todos los niños podrán asistir en igual de condiciones. Agradezco públicamente la predisposición de la actual comisión directiva para priorizar a los niños y las familias del barrio, logrando el verdadero propósito que deben tener las instituciones para el desarrollo social. Vamos a estar siempre juntos en esto. Y es intención de este Gobierno, si las autoridades del Club lo permiten, construir un natatorio a cargo de la Municipalidad con el simple propósito de generar encuentros juveniles como la Colonia de Verano y otras actividades recreativas, con la finalidad de acercar a la familia a esta institución. Esperamos tenerlo construido antes del próximo verano. ¡Gracias!